Música Dios, coge ese arma A ver, me calo Bueno, pues decidido, esta te corresponderá a ti, ¿vale? Sí, sí, sí Cada uno nos distribuiremos un arma Porque todos nuestros trajes van a tener una relación especial ¿Trajes? ¿Tenemos trajes? ¿Has superado esto para nosotros? Vamos a la siguiente sala, chicos Esta es la sala de los trajes Música Música Ay, maestro Creo que tienes muchas cosas que contarme Desde luego, ese aspecto Ese poder, esa pureza No sabía que albergabas todo eso en tu interior Es mi verdadero yo En el pasado era 100% puro Y con el paso del tiempo No fui corrompiendo Es increíble, maestro Todo el poder, además, es avar a todo Dios Ahora es que te veo incluso capaz de poder derrotar al león.exe No Yo no puedo Bueno, da igual Yo sé que sí puedo Sé que soy el elegido Así que Sigamos entrenando en secreto Mi energía vital Y esa transformación secreta Ya lo sabes Para poder No, ni a Pederniclo Solo lo sabe Menipalaki Que bueno Está hablando con los dioses Porque ya sabes Como los suscriptores votaron que Thanos sería el próximo enemigo Están montando algo Ya que recordemos que Thanos con un chasquido puede acabar con medio mundo león Y no queremos No queremos que eso pase Entonces, bueno Ha ido a hablar con los dioses Y veremos qué es lo que pasa Chicos ¿Rams? Chicos ¿Qué pasa? Buenas ¿Qué pasa, Rams? Tengo noticias ¿Noticias de qué? Sobre Thanos Sobre Thanos ¿Pero buenas o malas? ¿Cuál prefieres antes? Las malas Vale Nos va a salir más caro para Mundo León que no veas Bueno, no pasa nada Tenemos gente muy baja que paga los impuestos Como en España A tope Perfecto La buena Tenemos unas cosas que tenemos de enseñaros en el laboratorio nuevo Que tenemos aquí al lado Vale Vale, pues adelante Vamos Seguidme Vamos, maestro Vamos, vale Vamos ¿Qué habéis preparado en el laboratorio? La verdad es que me muero un poco de hype Si te lo digo Te va a sorprender y todo Vale, pero es bueno O sea, tiene que ver con Thanos Y es bueno Esto me trae Me trae buenas sensaciones Tengo ganas de ver Qué es lo que habéis preparado para nosotros Vamos Y por este lado Vamos Vale, muy bien Increíble Voy a tener que usar a Dark Justo lo que no quería Ya la estoy liando increíblemente Vale Vamos Dark Ahí estamos Vale Vale Aquí estamos Pedernica, ¿lo que haces? Deja Deja a Sonsilver Que la vas a liar Que la vas a liar Pedernicalo Que la vas a liar Que viene, que viene, que viene Pero Pedernicalo Guárdalo, guárdalo Que viene, que viene Que la lia Madre mía Madre mía Madre del amor hermoso ¿No tienes otro ayudante? Ahí en tu casa No, quédate con él Yo con Minipalaki ayudante estoy bien Y eso que ni está Que se ha ido con los dioses Y no sé qué cosas No sé qué cosas Pedernicalo, ¿qué pasa? ¿Qué haces? Que se frega el plato Pedernicalo, ¿qué tienes en la cara? Los dioses ¿Qué tienes en la cara, tío? Eh Eh, eh, eh El león ¿Qué pasa? ¿Qué has preparado? No sabes las sorpresas Que tenemos para ti Vale ¿Y qué es? ¿Qué sorpresas son? Enséñamelas ¿Qué habéis preparado? Algo de Thanos, ¿no? Tienes muy impaciente, león Eh, algo de Thanos, ¿no? De relajar Si te dijéramos que podemos amplificar nuestros poderes ¿Cómo te quedarías? ¿Cómo? ¿Qué artefacto habéis creado? Mi ciencia No tiene ¿Por qué es Dominipalaki? ¿Dónde está? Estaba con los dioses Porque bueno, con esto de Thanos La verdad es que es un rival bastante difícil Y pues no sé Algo, un consejo le está dando Vale, ya está Deja al maestro Vamos, llévame Vamos para adentro Por favor, respeta a los mayores, eh A ver, ¿qué has preparado? ¿Qué habéis preparado? Probablemente No estáis preparados Para lo que se Vale Laboratorio de Pedernica Los Rams Y vamos para adentro Vale, a ver ¿Qué tenéis en vuestro laboratorio? Espera, espera Bueno, ahora cuando bajemos Ahora cuando bajemos Vale A ver, ¿qué pasa? A ver ¿Qué pasa? No Toques Nada ¿Nada? Absolutamente nada No toques nada, eh Vale Nada Te juro Vale, te juro que no toco nada Te lo prometo El otro día Cuando os Dejé entrar a mi laboratorio Para enseñaros Lo que os tenía que enseñar ¿Quién tocó algo? Dímelo Minipalaki Fue Minipalaki Solo Minipalaki Y nadie más que Minipalaki A ver, se sentó en la silla Que estaba enfrente de la tarta Con eso no digo nada Y lo digo todo ¿Dónde está Romuald Es que somos al nueve Perdón Minipalaki Minipalaki lo mató Yo lo vi con mis propios ojos Fue él ¿Cómo? Fue él Fue Minipalaki ¿Que lo mató? Sí, te lo juro Lo vi con mis propios ojos Con estos dos hermosos verdes ojos Que tengo Yo creo que miento No pasa nada No pasa nada Creas a Romualonce Oye, oye Eh, eh, eh No pasa nada Creas a Romualonce No pasa nada Pedernícalo, vamos Venga, claro Enseñároslo ¿Vais a pasar? Espera, Pedernícalo Date un momento la vuelta Date un momento la vuelta Tienes Tienes algo pegado en el culo Hola, es verdad Mi mirada, bebé Vamos, por favor Vamos, por favor Enséñame qué es lo que hay Quietos, aquí Estáis en la parte Más sofisticada de mi laboratorio Sí, verdad Todo lo que veis Probablemente Valga más que vuestras madres Ha mejorado, eh Así que, por favor Oye, que mi madre vale mucho Las mujeres se valoran Se respetan No toquéis nada Vale, vale No toco nada Por el amor de Einstein Lo juro Hay que decir Que los impuestos del Mundo León Han ido a invertir De acuerdo, Einstein Si no, todos los impuestos Han venido para esto Bien, bien Así se pagan los impuestos A gusto, hombre Así sí Lo que ha costado Costear todo esto Vale Y sobre todo Lo que ha costado De recursos No te lo puedes imaginar Entrábamos aquí Nos salíamos Intentábamos organizar algo Nos echaban Esto Sí, sí, no El gobierno Hay que cambiar Hay cosas Hay que mejorar las necesidades Hay que cambiar hay cosas A ver, ¿qué es esto? ¿Qué habéis preparado aquí? No te voy a tocar nada Venir aquí Os voy a dar Esto es muy elegante Por favor ¿Y estas maquetas? ¿Qué es esto? Esos son prototipos De futuros trajes Que quiero hacer Voy en este libro Esto está en idioma médico No en pillo ni media Efectivamente, León Tienes que estudiar Muchos años Para poder entender Vale, vale ¿Qué pasa? ¿Cuál es la clase de hoy? En 1955 Mirad donde Apunto con la espada En 1955 Profe, profe ¿Puedo ir al baño? No entiendo A la derecha Me aburro Me aburro Sabes leyes antiguas Y lenguas antiguas De hace mil años Y no eres capaz De entender Que hace 55 años El científico Pink Fue capaz de desarrollar Una partícula Que se introducía En el ADN Me suena De los seres humanos Partículas No Maestro Maestro Por favor Vale, vale Perdona Hombre, vale Respetemos aquí Y todo Claro Sí, sí, sí Maestro ¿Me quieres decir Eres el más mayor Y te tengo que estar echando La bronca? Perdón Venga, va Las partículas ¿Qué les pasa a las partículas? Pim, pam, pum Bocadillo de aturo Estas partículas Se introducían en el ADN Y superpotenciaban Todos los neurotransmisores Del cuerpo De estos individuos A los que se les aplicaba Entiendo Gracias a esas partículas He conseguido Profe ¿Esto entra en el examen? Por supuesto que entra en el examen Si no te sabes esto No vamos a poder vencer a Thanos Vale, vale, vale Vale, vale Sí, sí, sí Me lo aprendo Me lo estudio Sí, sí Sí Hazte una chuleta Hazte una chuleta Una chuleta no tengo Tengo patatas Pero chuletas no Toma una patata Gracias Tenía hambre Apuntes Vale, sí Oh, vale, vale Muchas gracias Apuntes La verdad es que Vale, vale Sí, sí Los leeré cuidadosamente Te lo prometo Mira, voy a dejarme Te explica tonterías Porque desde luego Que no me estáis escuchando Vale, ¿qué pasa? Sí, sí Vealo guay Vealo chido ¿Qué has preparado? Llevo mucho tiempo Estudiando y trabajando Para esto ¿Sí? Aquí lo tenéis Ahora ¡Suscríbete al canal!